¡Buenos días o buenas noches y bienvenidos a mi canal! Soy Kiosu y hoy te voy a hacer un nuevo vídeo de Dragon Quest XI Que es un pasado perdido Lo veo avanzado por aquí en Octagonia Donde ya no se celebran torneos ni nada más Y derrotamos a Bugha y recuperamos Lo que viene diciendo a nuestra querida Jade Vale... Así que nada, en el día de hoy lo que tenemos que hacer Es avanzar en la historia que es ir a Arbolia A no ser que tengamos que ir a otro sitio Claro está Vamos a ver Vale Región de Dundasil Vale, a ver Parece ser que... Ah vale, yo digo que no aparecen monstruos ni nada Eh... no Lo que tenemos que hacer es Dirígete Arbolia y busca a tu grupo que anda despedido Descubre como tratar al Reino de las Ondas y bla 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 Vale Eh... Lo que tenemos que hacer es ir al barco Lo más seguro Es volver al barco Y navegar con el barco Así que lo más de esto es volver A donde está nuestro querido barquito Bonito Desde aquí Ya hemos completado lo que viene siendo La región De aquí O sea, lo que había que hacer en esta zona de región De Dundasil, Octagonia y demás Ya está todo hecho Así que ahora tendremos que ir a Arbolia Porque claro, no se como se llega Vale Si vemos ahí hay una especie de esfera gigante Vale No nos indica donde tenemos que ir Mmm... Que extraño Vale, para irnos a Arbolia tenemos que ir A... Donde está Fjordom Fjordom Que no me salen las cosas che Vale, tenemos que ir hacia la otra punta del mapa Buah Vale, pues lo que voy a hacer es un cortecico Vale, en caso de que suceda algo Pues... Lo... Lo iré diciendo Lo pondré en... Lo pondré en nuestro video Así que vamos, ya Vamos tú A ver qué pasa ahora O... Vamos a seguir Lo ha terminado いろ a Mas No hace mucho tiempo ahora until Caribbean ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Quién está aquí en mi barco de carga? ¿Quién eres una bea y no te voy a la chica? Oh... Huh? ¿Es todo bien aquí? He traído toda la ganga en caso... ¿Huh? Eric? ¿Honey, es realmente tú? ¡Viva, hombre! ¡Vociste que estaría! ¡Es lo mejor que nos ha tenido en un tiempo! ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! I... I'm sorry. I hadn't eaten anything for three days, and I saw you loading this boat with food, and I just couldn't help myself. ¿Estás bien, honey? ¿Qué? 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 Si algo no es correcto. ¿Esto realmente es tu compañero de nuevo? ¿Y... ¿Y... ¿Y dices Erick, ¿no? ¿Y... ¿Estás seguro que es mi nombre? ¿Pero... ¿Tienes que te conocen o algo? ¿No recuerdas, hombre? ¿Tienes un compañero en el crimen? ¿Que? ¿Puedo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo no recuerdo? 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 ¿Puedo recuerdo mi nombre? ¿Y sé que hay algo importante que tengo que hacer? ¿Puedo hacer eso? Pero, aparte de eso... ¿Me lo recuerdo? ¿Puedo no te preguntar? Me gustaría preguntarte esto, pero... ¿Podría que seguir con ustedes? Si ustedes saben quién soy, podría ayudarme a recordar algo. I promise que voy a pagar por la comida que tomamos. Voy a limpiar las decks, limpiar los dishes, cualquier cosa. No hay necesidad para eso, laddy. Ustedes contigo con nosotros. Estoy seguro que su memoria será de pronto. ¿Qué dices, querido? ¿Vale? Muchas gracias. Lo prometo que voy a llegar a su camino. No te regretas eso. Mmm... Ha perdido su memoria y ha ganado algunas maneras. Espero que Veronica estuviera aquí para ver esto. Ella morirá. No te regretas eso. Madre mía. Esto sí que no me lo esperaba, ¿sabes? Pues nada, ya tenemos a Eric en el equipo. Aunque sin memoria, claro está. La chava del olvido. Vamos a parar aquí para... Así ya tener un punto de retorno. Eh... Bueno, nada. Solo para detenerme aquí un momento y volver al corcel. Nada más. Es para tener un teleregreso más cercano a Firdome. Vale, porque creo que podré volver, ¿no? A la chava del olvido. Vale, vale. Yo digo, a ver si luego no puedo volver y me cago en todo. Y... Blu, blu, blu. Y me enfado. Vale. Eh... Bueno, ahí está el castillo de Mordegon. Ahora hay cosas azules. Pues mi... Pues porque estamos más allá que lo vemos mejor. Vale. Aparece un grupo de enemigos de... De nada. De nada. Dejadme huir. Oye. No me dejan huir, tío. Ah. A ver. Tenemos que matar a la víbora esa. Que paralita. Vale. Vamos a acabar con esta. Vaya. Pobre... Pobre Hendrik, eh. Se come todas las parálisis y maldiciones. Y todo lo que se pide por el medio. Vale. Hendrik no puede porque está paralizado. Encima esas también paralizan, ¿sabes? A ver. Mmm... Vamos a hacer rayos. Ahí está. Perfecto. Venga, Hendrik. Muévete, maldito. Ah. Y ahora a Rob también, ¿no? Malditos seáis, cabrones. Vale. Venga, ahora. Esto ya está hecho. Ahora, a los saco. We did it, darling. Nice. Tendrías que haber comprado agua, agua más que atlee. Y es verdad que ahora no se puede llegar ahí. ¿Qué? Hay esa pilar de luz en el mar del norte de Snifelheim, ¿eh? Bueno, es solo una pensión, pero quizás eso es un buen mirar. No es demasiado lejos, después de todo. Tenemos que ir por arriba, así que nada. Tenemos que ir ahí arriba, la luz esa que está arriba. Uff, qué frío. Tiene pinta de hacer frío, ¿eh? Ahí. Vamos a ver qué enemigos aparecen aquí. Unos frigantes. Unos guisantes. A ver. ¿Las tocadas plamigueras les afectará? Pues parece que les afecta normal. Ahí está, 107. Vale, abstención. Cuidado, ¿eh? Perfecto. Ya bloqueo el escudo, así que nada. La abstención esa, tío, no sirve para nada. Vale. Convierte en un... ¡Hostia! Esto no... ¡Eso no me lo esperaba! Vamos a hacer tocadas plamigueras... ¡Eh! Ahí está. Llegaron rayo y muerto estará. Uno menos. Vale. Vamos a hacer... ...multipulación. Venga. Venga, let's go. Quedamos con este bicho enseguida. ¡Pam! ¡Pam! Y... ¡Pum! Otra vez. Otra vez. Madre mía. No transforméis a mi héroe en... ...moñegue de nieve. Va. Taparos por saco ya, hombre. Venga, va. Llegaremos sin que me pille otros monstruos. Venga, por favor. No, no. No. No, no. No. No, no. The sweet aroma fresh. Who dares to enter my realm? Así que nos vamos a ir a ver, Worm. Estabas suerte que se despejamos el húlpano cuando nos encontramos. No serás tan fortaleza esta vez. En el nombre de mi señor y maestro, voy a enviar vuestros cuerpos al fondo del océano. ¡Ahhh! No se ve bien. Si Peirly-Gates puede hacer el trigo, no sé si lo puede. Tu... tu mano? El poder del luminario. No! 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 ¿Qué es eso, hermano? Sin esa barriera deberíamos ser capaz de lanzar un blu o dos. ¡Cierto, chicos! Es hora de finalmente ponerle un pequeño dento en nuestro amigo aquí. ¿Verdad creerías que podías derrotar a los poderosos Lutherinos? ¡Verdad! ¡Verdad! Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer debilitación, a ver si le bajamos la defensa. Vale. ¡Bola de fuego aplasta dura! Vale. ¡Madre mía! Vale, a ver, vamos a hacer multi-fortalecimiento. Ahí está, perfecto. Solo el problema es que me he caído, pero bueno. Eh... Vamos a hacer casi curación Hendrik. Vale, ahí está. Vale. Ahora vamos a hacer... ¿Qué podemos hacer? Doble potencia Hendrik y así. Vale. Este tiene que ser un bicho normal, así que... 170. ¡Uff! Madre mía. Qué cabrón. Me ha bajado la velocidad. No te voy a dejar eso. ¿Qué te piensas? ¿Que vas a poder contra mí? Ahí está. Madre mía, qué golpetazo me he metido. ¿Para quién? Para el robot. ¿Remolino? Tía. Con circulación. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Ya que es normales. Vale. Vamos a hacer semi curación a Rob. Que no me fío ni un pedo. Vale. Estocada prodigiosa. Vale. Vale. Vamos a... Debilización. Vale. Y ahora... Ataque normal. Ahí está. Perfecto. Vale. Quita bastante vida, eh. ¿Qué es eso? Perfecto. Ah, perfecto. Perfecto. Lo cual no me mola, pero bueno. Vamos a hacer doble potencia. Vale. Entonces esto queda prodigiosa. Perfecto. Vale. Casi curación. Vale. Último fortalecimiento. Madre mía, ¿no? Este bicho... Tía. Bueno, Lino. ¿En serio, tío? ¿Me mata Rob? ¿En serio? Me doble potencia. Increíble, tío. A ver. Semi insurrección. Vale. Me cura. ¿A quién va? A ver. A por robo. Vale. Lo que pasa es que el siguiente golpe... Ah, vale. Vale. Voy a hacer casi curación. Vale. Vale, vamos a hacer... La danza fogosa. Ahí está. Vale. Ya tengo poder de inspiración. Pero voy a esperarme a ver. Vale. Vale. Vamos a... Anathema. A ver. Voy a hacer rebote. En Rob y así. A ver si puedo... Evitar que me lance magia. Que si no es. Vale. Vamos a hacer aceleración. Vale. A ver. Poder de inspiración. Uff. Cuando tengo que luchar contra un jefe, tengo que estar concentrado. Porque si no... Vale, a ver. Vamos a... Hacerse mi curación con Rob. Ahí está. ¿Para quién va? Vos. Vale, a ver. Doble potencia. Vale. Vale. Hacer esto cada prodigiosa. Casi curación. Vale. Ahí está Hendrik. Me ha costado cada doble. Vale. Perfecto. Oh. Este también se inspira. Mal. Vale. Mmm. A ver. Vale. A ver. Podríamos hacer... Ataques normales. Porque... Aja. Mmm. Vale. Podríamos hacer... Ataques normales. Ataques normales. Casi curación. Acervando. Vale. Vamos a hacer multi-fortalecimiento. Que si no... Deja. ¡Ey! El rebote. Que es? Joder, macho. Vale. Hacer... Sorbillino Igneo. Ahí está, perfecto, vale, vamos a atacar normal, vale, a ver, vamos a atacar así, multi curación, vale, joder macho, que quita vida, eh, voy, a ver, camille curativo, habilidades, no, cobertón, sueño, confusión, seducción y parálisis, mmm, vamos a hacer, vamos a atacarle normal, vale, hace multi curación, vale, ahí está, perfecto, mmm, maldito sea, bueno, aceleración, vale, vamos a atacar normal, ahí está, perfecto, el robot no sirve contra, hostia, que hemos matado a Hendrik, vale, a ver, mmm, semi insurrección, vale, perfecto, con curos, aceleración otra vez, vale, mmm, mmm, vamos a hacer semi curación, ahí está, y ahora vamos a hacer, multi curación, ahí está, perfecto, lo que pasa que no, quita bastante vida, eh, el tío este, vale, multi fortalecimiento, vale, ahí está, perfecto, vamos a hacer doble potencia a Hendrik, vale, ay, 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 que la bola esa es lo que más quita, tío, a ver, a ver, vale, vamos a intentar recuperarnos un poco la vida, vale, vamos a hacer semi curación al héroe, vale, vale, vamos a hacer, esto, la lanza fogosa, ahí está, perfecto, y ahora vamos a hacer debilitación, la va a fallar, tío, y falla, ¿sabes? voy a hacer el cuadratajo, vale, vale, al menos no se despierta el tío este, vale, a ver, vamos a atacar normal, vale, deceleración, a mi madre, vale, perfecto, ahora no me quitará tanto como antes, así que, vamos a hacer doble potencia, al héroe, vale, vamos a hacer, la tocada prodigiosa, con furos, aislar, debilitación, por fin, venga va, a verita sea, tío, venga va, ah, no puedo, es verdad, joder, pues nada, tendré que atacar normal, vale, vamos a hacer de multiplicación, ahí está, perfecto, deceleración, venga, a verita de una maldita vez, bicho de mierda, a ver, en mi curación son seis, voy a hacer un ataque normal, para curarme, vale, torbellino, ahí está, perfecto, para quien, para Rob, lo más seguro, no, vamos, no, para Hendrik, remodino, uff, vale, ve, no le debería quedar mucha vida a este tío, venga, dale wey, venga, ahí está, ahí está, multiplicación, perfecto, vamos a hacer aceleración, y me queda para hacer una balanza fogosa, eh, vale, a ver, muérete ya tío, la verdad prodigiosa, vale, vale, lo que tenemos que hacer es atacarla, es que no me queda otra, vale, y ahora lo que debería hacer es una debilitación, ¿no? para así estar perfecto, creo que el héroe muere, el héroe ha muerto, lo cual no me viene nada, nada bien, vale, muérete ya, maldito, a ver, danza fogosa, ahí está, perfecto, vamos a hacerle un rayo, vamos a ver, 162, es que encima me hace ataques, que me quitan vida, por fin, ya está, uff, me ha costado, chicos, vale, 18.000 puntos de experiencia, y 12.000 monedas, y como no, el héroe siempre está muerto, cuando gano, se ven bien, el héroe siempre está muerto, cuando gano, todo no sube ni bien, menos el héroe, nada, no, pero como, 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 puede ser makers辱ado, ser destruido, o, o, espera, a, esa, ¡Lightning, you summoned! ¡C-could be! ¡Could you be... ...the Luminary! ¡L-L-Lord Mordagan! ¡Fair me! ¡The Luminary! ¡He has... ¡He has returned! ¡No! ¡No! We showed you, ya oversized sea slug! Think you're a match for the Luminary? Si, piensa de nuevo, hermano. Bien, mejor vamos a seguir. Necesitamos dar a Mordek una buena escena antes de que más de los huesos como ese lleguen a gruelos. Pero primero, tenemos que saber cómo podemos hurtle. Él todavía no sabe que estás vivo, pero es solo un tiempo. Lo mejor vamos a seguir, ¿eh? No, no. No, no. Hola. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué pasa? Mi corazón está llorando como una locura. La falla de Yggdrasil ha cambiado todo. Es más que probablemente Snifelhain no escapa unscathed. Por lo tanto, creo que debemos ir a la Queen Frizabel antes de ir a Arborea. ¿Está bien con vos? Bien, vamos a ir a la casa para ver la Queen. Cuando estamos en el lugar, ¿por qué no todos nos miramos a ver en la ciudad y aseguramos que todo está bien? No, no. ¿Quéroom es lo que te pasa, Erick? Ha sido un guapo, hombre. No, no. Seguimos. No, no. Tienes que a ver en la ciudad, ¿no? No, lo que te quería decirle. Y en segundo pensamiento, te vienes con nosotros. No hay un estado capaz de caminar en tu propia vida. Lo siento, no quiero ser un desastre. Vamos ahora, hombre. Esto no es como tú. ¡Chenope! Una estrellada en el castillo te hará el poder del buen. Y no se puede guardar, por decirlo de una manera. Por ahí está Hendrik, ¿no? Aquí está Jade y todo el mundo. Otra vez han desaparecido. Este... Vale. Pensé que la base sería la verdad. No sé, la verdad. Vale, chicos. Como llevamos ya bastante tiempo y no quiero alargarlo más. El... El gameplay. Lo vamos a dejar por aquí, en Fjordom. Y contaremos con la historia, claro está. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo de XAzul. ¡Adiós! � do XAzul XAzul